Buenas tardes, muchachos. Nosotros somos alumnos de la Universidad de Técnico Deportivo y en el día de hoy venimos a proponerles una clase en la que tenemos algunos organizados en la parte del calentamiento, el calentamiento específico, un pequeño y la vuelta de la cabeza. Así que para comenzar, vamos con el calentamiento, así que vamos a dar unas pequeñas puertas en el círculo y luego nos rendiremos aquí y comenzamos con los movimientos fichurales. ¿Vale? Vamos a comenzar a tronar. Gracias. 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 Gracias.